El usuario final, hay que ver cómo se implementa. Es muy probable que los municipios se pongan en pie de guerra porque es una pérdida de recaudación muy importante. Miley cortó uno de los mayores curros del kirchnerismo. Se quedan sin plata, dejan de robarle a la gente y por eso han salido a llorar. Tremendo. Estaban cobrando realmente abusivas en muchos municipios que iba a haber alguna medida y algo ya se conoció, ¿verdad? Sí, esto es muy pero muy interesante, Débora. Aviso para todo el mundo, están cambiando algunas cosas y se van a notar en las facturas. Lo concreto es que hace minutos nada más el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo un posteo en la red X, la ex Twitter, diciendo que a partir de mañana una resolución de la denominada Secretaría de Comercio que maneja Pablo Laviñe va a disponer que los municipios, atención con esto, porque esto va a traer mucha tela para cortar, repito, los municipios no van a poder cobrar más tasas municipales, los municipios no cobran impuestos, cobran tasas municipales y lo hacen a través de las boletas de los servicios públicos. Básicamente, luz, agua y gas. ¿Por qué hacen esto los municipios? Porque es muy fácil recaudar a través de las boletas de servicios públicos. Lo que sucede es que, por ejemplo, Edenor te cobra el porcentaje relacionado con el alumbrado público. La municipalidad y Edenor conveniaron y ese porcentaje te lo permitía cobrar Edenor, con lo cual el municipio sabía que iba a recaudar la totalidad del importe. No, no, te cuento porque no. Es más, ¿qué dice el municipio? Como yo no puedo dejar de recolectar la basura en la puerta de la persona que no me paga, con este sistema me aseguro, por lo menos, de cobrarle la luz a la persona que no me paga. Dicho esto, hay un montón de arbitrariedades dentro de este tipo de convenio que sí está muy bien que se regule. Bueno, obviamente acá hay disenso, como habrán notado, porque estoy solo parcialmente de acuerdo con lo que decís. Porque acá no hay ningún acuerdo con ninguna empresa privada. Ninguna empresa privada quiere que el intendente se cuelgue de su boleta para cobrar tasas. Pero pasó 20 años. No, porque acá hay un error de base. Acá no hay un consenso. Acá viene el municipio, viene y te lo enchufa. De la misma manera que te pone la tasa vial en el litro de combustible. Y es el mismo municipio que te permite utilizar los postes para 5 servicios a cambio de que vos le permitas cobrar la tasa especial. Está todo regulado así. No, no hay una sola empresa que quiera que le metas una tasa a su factura. No hay ninguna empresa que quiera invertir y poner los cables por abajo de la tierra. Son cosas distintas, no tiene nada que ver. Estamos sacando una resolución para prohibir que los municipios, que como ustedes saben hoy están haciendo abuso de las tasas municipales, puedan cobrar esas tasas en lo que son, digamos, servicios públicos. No van a poder cobrar sus tasas en la boleta de Edenor, por ejemplo. En la boleta de Luz. También, o sea, esto es un primer paso que es muy importante porque te escondían las uvas ahí. Pero también hay otros que están yendo por más, como el intendente de Lanús y demás, subiendo directamente las tasas a los supermercados. Hay efectos prácticos, pregunto, para el vecino de cualquiera de estos municipios. Al tener que pagarlo aparte, a través de otra boleta de otra tasa distinta, no se garantiza la recaudación del mismo modo el intendente de la zona, supongo yo. No. Podés no pagar, porque puede haber mora, porque tenés otras alternativas que dentro del servicio por ahí pasaban. Los municipios, a ver, Pablo lo sabe, las tasas municipales y los impuestos provinciales son lo último que se paga. Vos pagás la luz, el gas, los servicios de internet y después para lo último dejar lo otro. Entonces, ¿qué hacían los municipios? Si bien, Pablo tiene opiniones diferentes en este aspecto, es vos utilizás una estructura preexistente para poner ahí arriba tu servicio, en lugar de iniciar, por ejemplo, un zanjado, una fibra óptica por abajo de la vereda, eliminar los cables. Todo esto, ¿quién te lo autoriza? La municipalidad. ¿A cambio de qué? Que vos le permitas cobrar la tasa, por ejemplo, de alumbrado público dentro del convenio con Edenor. Bueno, hay que ver cómo esto lo instrumenta, ¿no? De ahora en adelante. Déjame decirte que las mismas empresas son las que después se quejan justamente por las tasas de los municipios. Con lo cual, diciendo, bienvenido el disenso. Con respecto al usuario final, hay que ver cómo se implementa. Es muy probable que los municipios se pongan en pie de guerra porque es una pérdida de recaudación muy importante y es muy difícil de resolver esto, Débora, porque justamente es más, para quien está justo con el dinero, es mucho más importante pagar el servicio eléctrico, pagar el gas, pagar el agua, que pagarle al intendente. Bueno, como escuchábamos, mi ley le cortó el currito a todos los intendentes kirchneristas con el fin de estas tasas abusivas en las boletas de luz, agua y gas. Van a tener que salir a financiarse de otra manera, no robándole a la gente. Y este es un duro golpe para el kirchnerismo. O sea, prohíben a los municipios cobrar estas tasas municipales a través de las boletas, de los servicios públicos. Es que era un choreo, un robo indiscriminado hacia la gente. Este cambio, además, va a eliminar una de las mayores fuentes de recaudación, de las más importantes para los municipios, que solían bancarlos, según ellos, cobrando estas tasas de alumbrado y otros servicios a través de empresas como Edenor. Entonces se les viene la noche, van a tener que financiarse de otra manera, la cual no la tienen. O sea, no les va a quedar otra más que gastar menos. Y ahí se les va a venir la noche, porque justamente el kirchnerismo y todos estos intendentes han basado siempre su estrategia en salir a regalar plata, en salir a pagarle a este, pagarle el favor al otro. Cuando se queden sin plata y no puedan pagar, se les viene la noche, se les cae todo. Y esto fue anunciado por el ministro de Economía, por Caputo, también por la Secretaría de Comercio, y me parece que es una excelente maniobra. Y esto, la verdad, que en el fondo, no me interesa cómo va a destruir a estos kirchneristas, que es verdad, los va a destruir. Lo que más me importa es que la gente va a terminar pagando menos. Se saca este curro, esta estafa. Esto era una verdadera estafa. Y el argumento de los municipios era que con esto supuestamente aseguraban el cobro de estos servicios a quienes no pagaban las tasas municipales directamente. Lo lamento, lo lamento. Es más, empresas como la propia Edenor no estaban de acuerdo con estas prácticas y la veían como un abuso. Entonces, ¿por qué había que bancar que abusaran en contra de la empresa, abusaran en contra de los usuarios? Todo con el fin de financiarse. El choreo que llevan adelante. Kicillof, con esto y toda esta manga de delincuentes, están llorando de una manera nunca antes vista. Es el fin de esta joda. Es más, después de este video voy a mostrar otro en el cual hablo específicamente de Mayra Mendoza que salió a defenderse, de Kicillof. Es increíble. Increíble. Y ahora esto va a poner a muchos municipios en pie de guerra. O sea, esto es una pérdida significante, muy significativa de ingresos para ellos. Así que van a estar en pie de guerra contra Millet, contra el gobierno. Por eso les digo, salieron a llorar de una manera obscena. Obscena. Y esto además era una estafa. Esto afecta positivamente al sector empresarial. Estas municipales constantemente generaban quejas por su impacto en los costos. Era un impacto económico en la gente. Además, rotulado ahí casi que la gente lo entendía. Y decían, bueno, hay que pagarlo, hay que pagarlo. No, no había que pagarlo. Era un invento falaz, una trampa, un chantaje de estos intendentes kirchneristas. Esto es un golpe directo de Millet a la casta política. Un golpe brutal. Vieron todos los kirchneristas que dicen, no, Millet no fue contra la casta. Bueno, este debe ser el golpe número 200 en contra de la casta. Y este es uno de los golpes más lindos. Este fue un lindo uppercut. Bien puesto ahí en la perita. Esto les va a doler. Les va a doler y mucho. O sea, todos estos intendentes kirchneristas que intentaban sabotear el plan de Millet recibieron ahora de su merecido. Es más, mostré hace unos días un video de cómo Kicillof impuestos que estaba sacando en Millet y los ponía para cobrarle, por ejemplo, a los supermercados. Encareciendo el alimento de la gente en la provincia. También para anular las bajas de la inflación. Bueno, Kicillof se quiso hacer el cancherito. Se va a hacer esas burradas. Acá está, está, listo. Ahora le tocó a él. Ahora va a salir a llorar. Va a salir a llorar de una manera tremenda. Esto es un golpe muy lindo, muy bien puesto en contra de toda la casta kirchnerista. De todos estos delincuentes. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan. Todo lo que quieran agregar lo dejan acá abajo. No se olviden de darle like, me gusta al video. De compartirlo, muy importante. También de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Kicillof y Tomate con Mota hasta la próxima. Chau.